Música Queridos amigos, hace dos años que vivimos con temor en todo el mundo. Hemos comprobado que tenemos gobernantes siniestros en casi todo el orbe. Hoy una nueva guerra preocupa y asusta a Europa y al mundo. En todo este tiempo además hemos sido reacios a cumplir con el pedido de la Virgen de Fátima. Finalmente se ha hecho algún tipo de consagración, que a algunos les habrá gustado más o menos, ahí está. Pero creo que seguimos con motivo para preocuparnos. Sin embargo, notamos que la fuerza del Rosario es importante y de alguna manera es la mano de la Virgen que logra frenar la ira de Dios. Y todos sabemos que la oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. Bien, a pesar de todo este temor que vivimos, vemos que los laicos podemos hacer algo. Pero este es un mensaje que va dirigido a sacerdotes, a monjas y también a laicos. Queridos amigos y queridos sacerdotes, el pedido de la Virgen de que recemos para lograr la paz del mundo y creo que sería importante que lo tomemos en cuenta, pero que empiece a ser cada vez más masivo. Y ahí vemos, un día los valientes polacos decidieron rezar el Rosario hacia un Rosario de hombres. Los siguieron los irlandeses, los españoles. Luego aparecimos los argentinos, que parece que tenemos que estar en todos lados. Y hemos hecho Rosarios en Córdoba, en Mendoza, en Buenos Aires, en Río Cuarto y en distintas ciudades del país. También nuestros hermanos en Paraguay hicieron Rosario de hombres, en Bogotá, Colombia, también en Lima, Perú. Ahora el 11 de junio se hace en Santiago de Chile. Pero nuevamente se empiezan ya a programar nuevos Rosarios de hombres. Y es cierto que más de un sacerdote tiene temor de hacerlo, porque, y aquello que decía Pio 11 allá por los años 30, que decía, la iglesia ha sufrido martirio, y por el martirio hemos sido perseguidos. Pero el mayor peligro que tiene la iglesia son los traidores que tiene adentro, entre los cuales hay parte del clero, que traiciona a la iglesia. Esos son los verdaderos enemigos de la iglesia. Entonces yo le digo a todos los sacerdotes, queridos amigos, yo sé que a veces tienen temores y presiones de los obispos, pero recuerden aquella frase de nuestro Señor, que aquel que me niegue ante los demás, yo lo negaré ante mi padre. Así que los invito a todos a que organizen en cada pueblo, en cada lugar, un Rosario. Porque estos Rosarios, yo no sé si habrán tenido una influencia mayor o menor, pero concretamente la Organización Mundial de la Salud, que iba por la soberanía de todos los pueblos, a sufrir una derrota gracias a los pueblos africanos, que dijeron no al nuevo orden mundial, que todos sabemos que es el orden mundial de la bestia. Todo lo que estamos viviendo a nivel mundial tiene un olor a triple seis, que ya se nota, hay olor a azufre. Así que les digo a todos ustedes, podrán tener temor de sus obispos, pero no pueden negar el pedido de la Virgen de rezar el Rosario. Y si el compromiso es demasiado grande, si las autoridades tienen un poder como para hasta quitarle la parroquia, hablen con sus feligreses. Entonces, siempre hay un laico que se puede animar a iniciarlo, y ustedes, bueno, como sacerdotes, acompañan la iniciativa de los feligreses. Pero si empezamos a rezar, a llenar el orbe hispánico de Rosarios de hombres, para que luego haya Rosario de mujeres, Rosario de niños, Rosario de familia, vamos a lograr que la voz de la Virgen frene la ira de Dios. Y aquellos que no cumplan, recordando aquella frase que aquel poema dedicado a los soldados españoles que hablan de España, lo cambio España por la iglesia, y dice, por la iglesia, quien por defenderla honrado muera, y quien la traicione, no tenga a quien le perdone, ni en tierra santa con mi hijo, ni una cruz en sus despojos, ni las manos de un buen hijo. Así que, si no quieren ser juzgados por Dios el día de su muerte, queridos sacerdotes, queridas monjas, impulsen a sus feligreses para que todos ellos tomen esta arma. Que como han dicho muchos santos, un ejército que reza Rosario es un ejército invencible, y estamos creando un ejército de María en todo el mundo. Vamos por un Rosario en cada parroquia de todo el orbe hispánico, que sea la hispanidad, aquellos pueblos que hablamos la lengua de Cervantes, aquellos pueblos que fuimos visitados en el Pilar de Zaragoza por la Virgen María, aquellos que recibimos el Evangelio gracias a Santiago. Bueno, demos un testimonio para que luego otros países también se sumen, y nos sumamos a esta cruzada que han hecho polacos, irlandeses, españoles y los pueblos de América. Vamos por Rosario, vamos por el triunfo de Dios y la derrota del marido. ¡Anímense! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!